Martín Maldonado lanza un fuerte desafío a Adolis García. Bueno, señores, luego del enfrentamiento que tuvieron ayer los Atros de Houston frente a Texas, un partido con los ánimos bien cardeados. Ustedes saben que una serie empate 2-2 luego de que estuvo 2-0 a favor de Texas. El equipo de los Atros de Houston que perdió los primeros dos partidos en su casa llega a Arlington, Texas con unas esperanzas muy limitadas debido al momento que vivían los Rangers de Texas con dos victorias en casa de Houston. Pues este equipo logró recomponerse y ayer, señores, para aterrizar en el tema específico que le quiero tratar, ayer este equipo de Houston mostró una vez más la veteranía que se necesita en unos playoff y la veteranía con la que ellos cuentan. Este es un equipo que ha estado en el escenario de la post-temporada en los últimos años como uno de los equipos más consistentes en la liga americana visitando los playoff. Y esa experiencia que tiene este equipo se puso de manifiesto en el día de ayer. Ustedes saben que Adolis García conecta un cuadrangular que pone arriba al equipo de Texas. Luego, en el octavo episodio, ustedes saben la situación que se da con el pelotazo a Adolis García. Si bien es cierto que era una situación en la cual el equipo de Houston no estaba cómodo para dar este pelotazo, pero hay que decir que según unas informaciones que estuvo brindando Martín Maldonado a Carlos Baerga nos deja claro, señores, que Martín Maldonado estaba premeditado con este bolazo que se les dio a Adolis García. Veamos las declaraciones de él y después yo les voy a decir por qué entiendo que Martín Maldonado estaba premeditado. Martín, victoria gigante en el día de hoy. Esta victoria de la serie. De una manera, el tambor de reconocimiento en Puerto Rico, cuando se ganó un pelo importante. Martín, tengo que felicitarte porque yo te conozco, yo te dirigí, yo sé quién tú eres y tú te quedaste tranquilo en un momento que no explico por qué había que salir con eso. Este juego estaba en la entrada. ¿Cómo pudiste tener calma en ese momento? Sí, claro, estábamos 2 a 0 en el juego. Estamos pegando el 5 a 3, no, el 4 a 2. Ahí como que no era el momento de darle a nadie. Yo creo que se ve feo. ¿4 a 2? 4 a 2. Se ve feo por el hecho de que... ¿Qué pasa? De que se pasa con el límite, ¿sabes? Esto no ha estudiado, pero traté de mantener la calma, o sea, es que es algo importante y yo creo que, ¿sabes? Me necesitaba el equipo ahí. La música se cambia. Hace un tiempo, antes, hoy ya yo, el bien que lo dejaba. Eso hace. Te felicito porque, de verdad, sinceramente, este equipo sigue enseñando que en medio de la adversidad es que se levanta. Mira, este es el base goal, como estaba gozando. El base goal, yo digo, ¿ah? ¿Qué es lo que hace este equipo para levantarse de ese mundo? Ay, claro, tú sabes que no hay momentos grandes. Te bendigo, hacia adelante, vamos para arriba. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo las declaraciones que emitió Martín Maldonado. Primero, fíjense cómo empieza Carlos Baerga la entrevista, diciéndole que está sorprendido porque conocen el comportamiento y el temperamento que tiene Martín Maldonado, que no es que es un tipo de desorden, sino que es una persona que por su temperamento no baraja pleitos. Y ayer él lo barajó y fíjense que se quedó tranquilo. Se ve claro que la estrategia de él y tal vez combinada con el equipo fue dar este pelotazo y no perder la compostura para que nadie salga expulsado del partido por parte de Houston. Fíjense cómo él responde y luego le dice a Carlos Baerga que si hubiese sido tiempo atrás le hubiese sacado todos los dientes a Adolis García. Eso es algo que me deja claro a mí de que posiblemente, señores, el equipo de Houston con la veteranía que tiene quiso hacerle eso a Adolis García para sacar al equipo de Texas y a uno de sus hombres más calientes de concentración. Eso yo no lo descarto. Conozco la gallardía, la entrega que tiene este equipo y que no mide, no mide consecuencias para ganar partidos. Recuérdense lo que sucedió años atrás donde el equipo de Houston ganó una serie mundial sin retarle méritos, pero todos sabemos que esa serie mundial que ganó el equipo de Houston es el talón de Aquile de esa franquicia que se le vive tirando en cara el método que utilizaron para ganar esa serie mundial. Señores, quiero saber qué ustedes opinan de esta situación que se dio en el día de ayer entre los Astros de Houston y el equipo de los Rangers de Texas. Déjenme sus opiniones. Quisiera saber si ustedes creen que fue a propósito o si fue de manera involuntaria este pelotazo que le dieron a Adolis García. Y también, ¿qué opinan ustedes? ¿Le podría Martín Maldonado sacar los dientes a Adolis García en una pelea? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones.